Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha Para que goce de altura los pollos y las muchachas Me sienta bien resonando los pachas en la tumbadora Que rechinen las maracas y las trompetas sonoras Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, que rechinen las maracas y los pachas en la tumbadora Ay, nada más, nada más Ay, con las trompetas sonoras Ay, nada más, ay, nada más Ay, nada más, yo quiero el ritmo Ay, nada más, ay, nada más Al ritmo sabroso y caliente Ay, nada más, ay, nada más Y es para que goce la gente Ay, nada más, ay, nada más Ay, nada más, pero hay nada más Ay, nada más, ay, nada más Ay, que suene, que suene las maracas Ay, nada más, ay, nada más Y los pachas en la tumbadora Ay, nada más, ay, nada más Ay, que rechinen las maracas Ay, nada más, ay, nada más Y que suene las tumbadoras Ay, nada más, ay, nada más Ay, con las trompetas sonoras Ay, nada más, ay, nada más Pero, ay, nada más, pero, ay, nada más Pero, ay, nada más, pero, ay, nada más Ay, nada más, ay, nada más Ay, nada más, yo quiero el ritmo Ay, nada más, ay, nada más Al ritmo sabroso y caliente Ay, nada más, ay, nada más Y es para que goce la gente Ay na ma, ay na ma Pero ay na ma, pero ay na ma, pero ay na ma, pero ay na ma Ay na ma, ay na ma Ay, que suene la maraca Ay na ma, ay na ma